El Valle es departamento receptor de víctimas del conflicto armado. Por lo menos 390.000 personas en esas condiciones hacen presencia en el departamento y aunque hoy se conmemoran tres años de la promulgación de la ley de víctimas, al proceso parece faltarle mucho. La ley de víctimas está pensada en 10 años, de los cuales han corrido ya tres años. La idea es que en el 2021 estén reparados el 100% de las víctimas y cuando hablamos de reparación, hablamos de una reparación integral. Doña Teodosa, víctima del conflicto armado en Nariño en 2001, denuncia que de reparación no sabe nada y que a ella y su familia les falta todo. La mujer llegó a Cali tras la muerte de uno de sus hijos y la desaparición de otro. Hasta el momento no ha recibido ninguna ayuda por parte del Estado. Pero nosotros las víctimas no comemos, nosotros tenemos que arar para poder sobrevivir. Hay días que uno come con 2.000 pesos. De eso a mí me ha causado una secuela, tengo un problema de nutrición. Otro caso que parece repetitivo es el de las víctimas cuya reparación quedó a medias. A pesar de haber recibido una casa, la señora Flor María denuncia que no puede trabajar por una discapacidad y que las ayudas del gobierno son intermitentes. A pesar de sus múltiples necesidades, las víctimas coinciden en que para su éxito el proceso de reparación tiene que venir acompañado de la paz. Pese a haber invertido más de 110.000 millones de pesos en indemnizaciones y 100.000 millones en ayudas humanitarias, las víctimas en el Valle denuncian desatención por parte del Estado y hacen un llamado no solo al gobierno sino también a la comunidad para que se concienticen de la gravedad del conflicto que atraviesa el país.